Desde el 2 de marzo arrancamos con la escuela de tenis, donde ya recibimos a más de 150 chicos de entre los que vinieron el año pasado y chicos que arrancaban este año. Y bueno, y ahora en las últimas semanas, semana a semana, incorporando chicos nuevos en los diferentes niveles y edades. Y bueno, y esperando que se terminen de incorporar todos los chicos una vez que arranquen las clases que ya puedan arrancar su actividad. ¿Hay cupos para aquellos padres y aquellos chicos en realidad que se encuentran interesados en poder desarrollar la actividad? Sí, así es. Todavía tenemos unas vacantes porque en realidad lo que hicimos este año fue reestructurar algunos grupos. O sea, en realidad lo hacemos todos los años, ¿sí? A los chicos más avanzados los pasamos a grupos de tres veces por semana y eso nos da más vacantes en grupos de dos veces por semana para incorporar chicos entre 5 a 11 años. Ya los chicos que contienen más de 12 ya entran a un nivel precompetitivo o competitivo que empiezan a venir tres veces por semana, incorporan la parte física o vienen a un entrenamiento como vienen los chicos de nuestra delegación que entrenan dos horas por día. Y bueno, y eso nos da la posibilidad siempre de incorporar a chicos nuevos los días martes y jueves desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche que está el club a full con estos pequeños. Vos mencionás la parte competitiva. ¿Cómo se encuentra el tenis club respecto a la proyección de torneos para este 2015? Y mirá, la verdad que estamos excelentes con una comunicación constante con la gente de Tierra del Fuego, de Trelew, de Comodoro, de Madrid, igual que el año pasado. Nuestra idea siempre es ir sumando cada año un poquito más. El año pasado muchos chicos tuvieron buenos resultados en torneos nacionales, así que el objetivo de este año es ya plantear un calendario en base a ese tipo de torneos, porque los chicos demostraron que pueden estar a ese nivel. La gente de Trelew, que estaba a punto de inaugurar un club nuevo, que es una noticia muy importante para la Patagonia, va a ser un club con nueve canchas, que eso da la posibilidad de hacer torneos nacionales muy importantes. Y la verdad que ellos mismos se acercaron a nosotros para invitarnos, para ofrecerse como anfitriones y con interés de venir acá también a jugar nuestros torneos. Así que eso la verdad que está bueno, porque es uno de los objetivos que buscábamos hace ya un par de años y que lo estamos cumpliendo ya desde el año pasado. Respecto a las clínicas que realiza acá la institución, ¿tienen previsto también seguir incorporando esta modalidad para que vengan otros deportistas a visitar a los chicos de la institución y poder propiciar estos encuentros? Sí, nosotros ahora en los últimos dos años tuvimos una suerte enorme y una gran colaboración que ha venido Maxi Esteves como la primera clínica del club, después vino Juan Ignacio Chela y el año pasado vinieron al Bandián para el aniversario del club, que fue una clínica espectacular. Nosotros este año ya veníamos hablando con la comisión de incorporar clínicas que también salgan desde el club, o sea que puedan venir profesionales de otras áreas y ofrecer charlas a los socios y no socios en diferentes áreas relacionadas con el tenis o no. Por ejemplo, que venga un traumatólogo a dar charlas de prevención de lesiones, que venga un nutricionista a hablar con los chicos de cómo alimentarse, que es un plano donde los chicos se alimentan muy mal, lamentablemente, y a veces hace falta inculcar la hidratación y la comida previo y durante un torneo. Obviamente también siempre estamos en contacto o viendo la posibilidad de que este año vengan jugadores a hacer una exhibición también a fin de año, cerrar el año con la exhibición de un par de jugadores. Pero bueno, en realidad lo que queremos este año es incorporar actividades que involucran a todos los socios unidos. No solamente hacer eventos para la escuela, para los entrenamientos, para los adultos, sino también hacer este tipo de eventos que involucran a todo el club, a toda la familia, y que cualquiera puede venir, porque el objetivo siempre es dar un aprendizaje al socio o dar algo que le sirva, que esté relacionado con la actividad que hace. Ya sea que lo haga de manera social o de manera competitiva, siempre está bueno saber, aprender un poquito más de este deporte que tanto nos gusta. Bueno, le recordamos entonces a la comunidad y a aquellos interesados que están viendo la nota. ¿En qué horario se pueden acercar para poder averiguar datos, para poder inscribirse en la escuelita de tenis? Bien, el club de lunes a viernes abre de 9 a 9, la secretaría, ahí está toda la información.